Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te saludo a tu amigo Alejandro, la conciencia del amor sagrado. Y bueno, pues hoy quería nada más comentar contigo la importancia que tiene el día de mañana, que es, o si estás viendo este video hoy, pues hoy, 21 de diciembre de 2021. Estamos a casi 10 años de lo ocurrido cuando viene el 21 de diciembre de 2012. Para mucha gente, 21 de diciembre de 2012 no pasó nada. Quiero decirte que sí pasó, y pasó mucho. Realmente, se movieron muchas líneas de tiempo, se generaron líneas de tiempo múltiples. Con esto, la humanidad ha avanzado muchísimo más. Estamos en buen camino. Ya en otras ocasiones te he avisado, te he dicho en videos que la cosa va muy bien, tiene relación con esto. Ahora, ¿cómo te lo explico? Imagínate que se cree, o hay, modos de que los poderosos que nos gobiernan, que nos manipulan, tengan acceso, o tienen acceso, a tecnología que les permite ver el futuro. No se te hace raro que siempre se nos adelantaban, siempre salían con algo, antes de que algo pasara bueno, se adelantaban y ya no pasaba, o lo evitaban. A partir del 21 de diciembre de 2012, abriéndose diferentes líneas de tiempo múltiples, ya no hubo absolutamente cómo poder guiarse por un futuro, una línea de tiempo, el futuro de la humanidad, porque ya había muchas. Lo que optaron fue por decir, dejemos a la humanidad que, obviamente, guíen por sí mismos, si se ponen en la torre, que se pongan ellos solos. Entonces, esto es parte del evento, es parte del crecimiento, parte de nuestra evolución junto con la madre tierra. Ahora, el día de mañana, o el 21 de diciembre de 2012, digo, el 21 de diciembre de 2021, vamos a tener la oportunidad de abrir una frecuencia muy bonita, abrirnos a una frecuencia de luz, de amor. Todo depende, si es lo que has ido vibrando desde principios de año, ¿sí? ¿Cómo es esto? Si te has preocupado por tu evolución, por tu espiritualidad, por ser mejor persona, por dejar de vibrar en la tercera dimensión, vamos, todo esto vas a cosecharlo, pero también vas a cosecharlo no tan bueno. Bueno, entonces, karmático, una cuestión que, pues sí, bueno, el que siembra, cosecha, ¿no? Y la cuestión aquí no solamente quiere decir que si no hiciste nada bueno durante todo este año, va a haber castigo, no. Al contrario, se abre también una extremadamente buena oportunidad para que a partir del 21 de diciembre de 2021, puedas remediar toda esta situación, ya que 2022 viene con una carga bastante fuerte, tanto karmática como preciosa en cuanto a luz, en cuanto a armonía. Entonces, todo lo sembrado, bueno, malo, va a ser cosechado, pero también tenemos una nueva oportunidad para poder retribuir al mundo y a nosotros mismos lo que hemos estado haciendo. Bueno, brillar en la luz, que ese es el objetivo principal, ¿vale? No quiere decir que esté mal estar en la oscuridad, no, porque si no, ¿cómo vamos a darnos cuenta que brillamos, que tenemos luz, sin la gran maestra oscuridad, no? Entonces, por ese lado, ayer también quiero comentarte, el día de ayer, en la madrugada, me desperté y aproveché para meditar y para conectarme. Entonces, recibió unos mensajes muy lindos en cuanto a que nuestros maestros están todo el tiempo con nosotros. No estamos solos, realmente no estamos solos, estamos bien acompañados, siéntate bien afortunado porque de verdad hay alguien siempre detrás de ti, al lado tuyo, enfrente tuyo. No lo puedes ver, pero si abres bien las orejas, las del corazón, sabemos escuchar desde la mente, desde la intuición y desde el corazón, te vas a dar cuenta que es cierto, que no estás solo. Bueno, parte de esto, de 21 de diciembre de 2012, en la zona de Tortuguero, con los mayas me refiero, encontraron un escrito, un glifo, en piedra pues, que decía que se esperaba el retorno del dios Bolón Yocté Cuc. También se espera, hace mucho, el retorno de Quetzalcóatl, el retorno de Jesucristo. Quiero decirte prácticamente que el retorno de Jesucristo está dentro de ti. Es una invitación, no es que el mismo Maestro Jesús vaya a regresar, sino que la invitación es a abrir tu ser crístico, tu unión crística, contigo mismo, con tu divinidad que eres tú. La cuestión de Quetzalcóatl es una invitación a abrir lo que significa incluso la palabra Quetzalcóatl. No quiere decir serpiente emplumada, va más allá, quiere decir energía preciosa, un reencuentro con tu energía preciosa, con tu divinidad también. Bien, entonces, si volvemos hacia casa, hacia la casa, vemos hacia adentro, despertamos, a eso has venido. En el momento de que tú eliges tener una espiritualidad, ser mejor persona, ser feliz, caray, en una sola palabra aquí decir que seas feliz, de eso se trata. La iluminación se trata de ser feliz, no de hacer grandes sacrificios, de meditaciones durante horas y horas, largos ayunos. Eso es para masoquistas. Realmente la iluminación viene de estar felices, de contentos, de hacer lo que más nos gusta. Esa es tu misión en la vida. Si crees que vienes con una misión como el Maestro Jesús, pues debe decirte que estás muy equivocado. El mayor modo que podemos ayudarnos a los unos, a los otros, es despertando, es estando bien con nosotros, con nuestro ser interior, con nuestra armonía, con nuestra paz, brindándosela a los demás. Cuando te ven feliz tus seres queridos, tus amigos, todos, comienzan a sentir que también ellos quieren algo así. Y te preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? Te veo diferente, te vibro diferente, traes otra frecuencia. ¿Qué estás haciendo? Es momento de compartirles lo aprendido y decirles de antemano. Te lo voy a contar, pero no me vayas a decir que estoy loco. Y si piensas que estoy loco, entonces no estás preparado para esto. Siempre hay que respetar también los procesos de cada persona. Y bueno, pues más que nada es eso. Es una ayuda al despertar, para uno mismo principalmente, y luego cuando despertamos o estamos muy felices nosotros, nos amamos realmente, como merecemos ser amados, podemos ayudar a los otros a crecer. Esta energía bonita, a partir del 21 de diciembre, se aperturan muchas, muchas cosas. De verdad, te invito a que con el corazón hagas un examen, vamos a llamar el examen de conciencia. Todo lo que has hecho durante el año. ¿A cuánta gente has ayudado? ¿A cuánta gente le has hecho daño? Quizá ya sea el momento de pedir perdón, o de perdonar a quien te ha hecho daño, porque se va a multiplicar, de verdad. Viene con mucha fuerza. 2022 es una oportunidad grande para avanzar en los siguientes pasos, que va a ser hasta alrededor del 2024 o 2026. Quien evolucione fuerte va a evolucionar junto con la energía hermosa de la Tierra, de nuestra madre Tierra. Esta energía, nuestra madre Tierra, la ha venido elevando desde el 21 de diciembre de 2012. Ha venido elevando su frecuencia y que no se apegue a ella en amor, porque la vibración que va emanando a la Tierra, le llaman resonancia Schumann, no importa. El asunto es que tú vibres a la misma frecuencia de ella. Si lo logras, estás despertando. Vas a alargar tu tiempo posiblemente en esta vida. Quien no está haciendo nada por su espiritualidad, por los demás, se están yendo. Llámese el animalillo ese que anda por ahí, ese microscópico, les da. Tenían que retirarse porque no hicieron nada por despertar. Pueden ser mil modos, pero quien no aguanta estas frecuencias de alta vibración, se está despidiendo. La buena fortuna, la buena noticia es que están regresando pronto, reencarnando pues, a ayudarnos a los demás. Bebés que están naciendo con otro chip, están naciendo con absolutamente otra vibración de ayuda fuerte para la humanidad. Están regresando por amor. Entonces vamos a elevarnos, porque no hace falta que la humanidad llegue a una quinta dimensión con la condición de que toda la población despierte. No, créeme que basta cuando mucho una tercera parte de la población para que esto suceda. Los demás que no despierten pues encontrarán unas décadas más adelante el modo de hacerlo o posiblemente para ellos existan catástrofes. Todo va a depender de tu vibración. Quien está en una vibración viviendo altamente y hermosamente no le pasa nada. En su vida no existe miedo. Al contrario, vive en plenitud de agradecimiento. Una vida plena de felicidad y alegría. Vale, pues ese es el mensaje. Familia linda del corazón, espero que te sirva mucho. Muchas bendiciones. A luz contigo y que viva el amor. Gracias. 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 Gracias.